Hola raza que pecs aquí su camarada Monster Oz regresando con ustedes con un nuevo video de mi live streams allá en Twitch espero lo disfrutes, si te gusta dale like, comparte, suscríbete y te recuerdo que hago mis live streams en Twitch lunes, miércoles, viernes de 8pm a 10pm, te espero ¿Ya pidieron un logro o que? Ah no, pidieron un contrato Vámonos Ah, escapamento viene uno Vayas Ahí está en esa casa Fluster, vas con el cluster Hoy se ha bilen y ya se está de nivel Me descaíó antes el cluster, ¿cómo es? Hay puras escopetas ¿Quién me va a matar güey? No amado Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Pues cuántos clusters son a la bestia? Thank you, thank you ¿Se la bañaron o? ¿Qué arma usas ahorita Emiliano? Ya cambiaste de... ¿Laura o doctor? Dale la torre Me acabaron las balas y no se le hubieran matado Me la juego Acá hay una ADP Si quieres Está batido Luis, está batido Thank you, thank you Voy a la show de boladita A ver qué hay No me quiero... No me quiero... Ahí viene otro gato Pues sí, sí, pero... ¿Dónde está todo? ¿Quién? En campamento, por allá Hay un vuelve, la vuelve ¿Tiene una vuelve? Por mi vuelve ¿Es esa? No, está en otro lado, pero déjala agarrar Ok, entonces... ¿Asunto, Laura? ¿No? ¿Ya compran, Laura? Ah, no No, ya lo completamos Aquí voy a dejar mi dinero Bien, te voy a dar más ¿Qué siento? ¿Ya lo completas con eso o no? Sí, sí, sí ¿Quién te disparó? Me dispara, no sé, pero se me dispara Ahí viene otro Por tres Están arriba de nosotros, güey Atrás, atrás, también Pues ya no sé, si se van ya están bien craqueados ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, son cuatro, güey Están arriba Me abatieron, hijos de su madre Si ¿Abatió uno? Tengo uno aquí, tengo uno aquí Sí En el puente, en el puente Vete, Xochis, mejor, Luis Pues maté uno Con la AK-47 Ah, bueno, hay uno arriba y encontró un chico en el techo Y va cayendo otro ahí arriba del techo Vale, voy por el chico Lilian, no Emi, ¿sigues ahí? Fallas, fallas, fallas Maté otro vato Y vienen subiendo Y vienen subiendo ¿Aquí conmigo? Son varios Son varios Son dos Creo que eran enemigos ¿Lo mataron ellos o qué? Todavía lo maté No puede ser, yo pensé que era Luis el otro vato Nos maté los dos Son dos Espérame, espérame, ya los maté Tengo voladas Tengo voladas ¿Quién ayuda, quién ayuda? Voy a llegar otro Estoy abajo Cluster, Viri Cluster Vamos arriba, si quieres venir Voy para arriba Hay de todo aquí Neta que sí Está bien rota la Ah, perro La vuelve Sí, ya me dijeron, pero ¿Viene el gas o qué? Tranque, tranquilo Todavía no Pellington Pellington Mira, traen un Pellington a estos vatos Todos Dicen que todavía marca Hay como un loro O algo así Creo que hay un loro Creo que hay un loro Hay chorros acá en presión, eh Por el loro Me abatí Pero lo abatí también él ¿Me pueden ayudar? Sí Voy para allá De hecho, aquí creo que no te dan, eh Destinación Gracias Estado Estado Hay cuatro en esta tienda, está enfrente en verde Voy a aumentar un A-Strike Ahí lo vente Se asomó uno por la puerta Ya está Vehículo inutilizado, nada más Salió volando un cuerpo, pues nada No maté a nadie Es que aún no hay, aquí conmigo hay uno Se corrieron Lo abatí Ah, Junior, no me marcaba el nombre La bestia ¿Dónde está aquí? Está el otro vato Está ahí otro abajo Lo abatí también Ah, perro Pero hay otro vato Salió uno corriendo por acá Sí ¿Ese fue el vato? Lo veo Ahí va uno arriba Ni una bala le veo No lo veo Está crackeado nomás Está crackeado nomás Voy a comprar un UAB Un 10 Ahí va Lo compres Agarlas Ataques aéreos No Tira, tira todo Agua Yo cubro, mientras tú se agar Está snipeando Agarra las cosas, voy tú tirando cosas Ya no completó UAB Ahí está un clúster, ¿quién quiere? Yo compré UAB Pero no, no había nadie No, no lo mandé, pero aquí lo traigo No, no lo mandé, pero aquí lo traigo Una preguntota, ¿cuándo se puede usar el Steam? No se llena Sí, me agarró el del Dead Silent Fire Yo quise agarrar el... Recí me agarré el Dead Silent Fire Te lo juro, te lo juro No se miraba el Dead Silent Tana, Tana Tana, Tana Aquí los tengo arriba Bueno, voy con el Chey ahí ¿Quién es el verde? Tu vidro Muy buen, no hay dinero, Roro Contrato No, Mero, ¿dónde Mero? Hay Choles arriba, eh Ahí es FTC, es lo Chey Sanguinaria, Sanguinaria Abatido No sé cómo le haces el Chey ahí Estaba reviviendo Le vale que eso la vi... Bueno, voy con ella, pues Están arriba, están arriba Hay máscara, si no trae máscara Aja, aquí hay uno abajo Abajo, ¿dónde? ¿Dónde están las máscaras? Le aventé el racimo No sé dónde me aventó Pero ahí se mira en el mapa, creo Arriba en el tanque hay uno En el tanque hay uno Vaya... Ya se aventó Estoy buscándolo, estoy buscándolo Cayó acá Lo batí, lo batí, lo batí Ahí viene uno con los otros Cayó otro arriba, arriba Atrás con ustedes, atrás con ustedes Ahí está con Christian Abatido No me lo di... ¡No manches, hay un chorro! Conmigo, conmigo, conmigo Ah, perros me pegan por atrás, güey Llegaron de la nada Ja, ja, ja ¡Chiii! ¡Ay, no mal! ¿Quién paró? Ya me mataron A mí también Fue intenso ¿Quién paró? Ah... ¡Chiiiingado! ¿Pas quedaron ustedes dos? Ah, no ¿Pas queda Luis? Hay gente en la tienda, Luis Ya, compraron a alguien Compraron a dos Se fue el vato, creo Van llegando, ahí hay chorros de armas Te recomendaría ir más a esta tienda Pillete, pillete, pillete El que caiga, el que caiga Ya lo Let's go Comprame, Luis Yo voy Aquí, aquí hay dos Marietal, marietal, va entrando, va entrando Él se encargo, eh Si, ¿vieron cómo los maté o no? Perro Ah, eso ¿Sniper? ¿Dónde? No sé, me snipearon todo en la cabeza Aquí en esta ventana Corro, lo corro, crackeado Abatido, abatido Ah, pinche de pesta Brutal, güey Está perrísimo Ah, muerto Hay otros dos acá, vienen corriendo, aquí Muerto, uno Falta el otro, está aquí en la esquina Y me mataron Atrás de mí La mandaron en un clúster No le puedo matar, güey Está reviviendo el otro Monster, a tu derecha Ah, batí a tres, me batí a tres Ah, están Me abastillo solo Solo Se reanimaron, güey Ya voy, ya voy, ya voy Aquí conmigo Tienen paro Me maté todos aquí Tienen paro Ah, voy por Junior Voy por Junior No, vete, 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 vete Ya la veo No, no traigo cargada La DPI Se tarda chorros en cargar Ah, sí, la traigo cargada Están viendo cuatro, güey Ay, por esta madre Se van a meter por abajo, güey Hay que esperarlos aquí, Cristian Aquí, aquí Van a tener que venir por aquí Estoy conmigo Cuarto Hijo de... ¿Afuera? ¿Afuera? Sí, afuera, afuera Va llegando uno Caqueado, caqueado ¿Qué pedo? No lo veo No lo veo Ah, güey Let's go Puso intenso La DP Perrísima La DP Y la Welgun Ah, la Welgun está súper rota Yo me la rifé con la Mac 10 al último Y una OTS Ahí la se encarga Ah, güey Estado de equipo Está dejando dinero ahí